buenos días señores este vídeo se lo hago para que muchos que tienen problemas con la batería de la boxer pueden encontrar una solución acá yo le acabo de cambiar la batería ya hace aproximadamente unos 7 8 meses se la cambié y le coloque otra batería muy diferente no tuve que hacerle ninguna modificación a la caja en sí donde va la batería todo está funcionando correctamente para eso la moto la tengo con estacionarias y no me consume o no me da ese destello cuando uno tiene la luz prendida y tiene las estacionarias o direccional prendida que parpadea la luz no tengo ese problema debido a que le conseguí una batería con mucho más amperaje la batería normalmente que utiliza la boxer ct de 2.5 amperios es una batería que desafortunadamente es muy pequeña en el amperaje y que solamente es como para las direccionales y el pit no mantiene mucho su carga que digamos si tiene la moto funcionando ha de parpadear mucho la luz delantera debido a que se absorbe las direccionales se absorben esa energía de la luz delantera y la única parte que si tuve que modificado fueron los bornes de la batería y perdón los cables que conectan la batería que son muy diferentes a los que trae la batería de boxer normal le hice poner el negativo positivo y no tengo ningún más de la caja de fusible el flacer la batería que yo le compre es una batería pequeña que ayuda mucho inclusive mire que no se ha modificado el compartimiento de la batería casa perfectamente es una batería de 4 voltios de 12 voltios 3.5 amperios es una batería que retiene más amperaje inclusive se consigue hasta baterías de 4.5 amperios esta batería yo la conseguí por kawasaki victor 12 voltios y la verdad no he tenido problemas incluso le puedo poner luz a la moto y no me funciona perfectamente no me no tengo esa parpadeadera de la luz cuando prendo estacionarias la verdad me ha servido lo único que tuve que hacer fue ponerle un tornillo más largo ya que la batería al ser un poquito más grandecita en su altura si no me cierra pero con un tornillo más largo inclusive no hay ningún problema sigue funcionando bien no me no me destruye la tapa la cual que se le coloca pues funciona muy bien la batería eso sí recomendación manténgale engrasada los bornes tanto el positivo como el negativo ya que toda batería de por sí a desinfatarse independiente de su tamaño y así es como queda no se mueve queda perfectamente perfectamente no tengo ningún problema no tengo que recordar me en ganar la cárbita pero tu me puedes aclarar bien